Jalapa, un grupo de bomberos que dieron positivo, se han recuperado y vuelven a sus labores con un mensaje para la población. Escuchamos. Con un acto protocolario dirigido por el director de la compañía y agradeciendo al creador, bomberos voluntarios de Jalapa dieron a conocer que le han ganado la batalla al coronavirus. Fue una situación bastante difícil, ha sido uno de los momentos más duros en la historia bomberil, pero gracias a Dios y al apoyo de todos, logramos salir adelante y el día de hoy podemos decir que vencimos esta primera etapa. Otros ocho elementos permanecían en cuarentena luego que se registraron estos casos en la estación, sin embargo, hoy han salido de la misma. Bomberos del casco negro agradecieron a las personas y compañeros que los apoyaron durante su lucha contra el COVID-19 y ahora ya han regresado a sus labores de forma normal tras varios días de recuperación y hacen un llamado a la población a tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus. Tuvimos días muy difíciles, pero con la ayuda de Dios pudimos salir adelante. Queremos enviarles este mensaje al pueblo de Jalapa, que se cuide, porque en la medida que ustedes se cuidan, nos cuidan a nosotros. Utilicen sus mascarillas, el distanciamiento social, hay que lavarse las manos, todas las medidas de precaución que nos han recomendado, porque si ustedes nos cuidan, nos van a cuidar a nosotros. Estamos aquí ya presentes en la 44 compañía, como decían los compañeros, ahora venimos mucho más fuertes, venimos dispuestos a seguir sirviendo al pueblo de Jalapa con la ayuda de Dios. Gracias de verdad pueblo de Jalapa por el apoyo que nos dio y que Dios les siga bendiciendo a ustedes y a sus familias.